Resulta y resalta que la presidenta de México, Claudia Chainbaum, opinó sobre el caso del polémico comunicador Gustavo McAlpin, o sea, se yo. Como siempre tengo tres comentarios sobre este tema. En primer lugar, ¿qué dijo Claudia Chainbaum? Pues que le regrese a su programa, ¿no? Porque... Doctora, lo pasado pisado. Después de que todo el mundo viera la clase de persona que es el dueño de esa televisora que me regrese en el programa, gracias, pero no gracias. En segundo lugar, la presidenta de México dijo que el despido pues ya es cuestión del dueño de ese canal. Presidenta, es que el problema no es el despido. De cualquier chamba te pueden correr conforme a lo legal y no pasa nada. El problema, presidenta, es la forma. El problema es que fue un acto de violencia. El problema es que es el dueño de un medio claramente buscando intimidar, humillar, amedrentar a un comunicador. Por eso yo atentamente le pido a la presidenta de México, pero sobre todo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que condenen este acto de violencia. Le pido, lo repito, a Marina del Pilar que condene lo que hizo Luis Arnoldo Cavada Alvidres. Y en tercer lugar, a lo largo de las últimas horas, diferentes organismos internacionales se han acercado buscando asesorarme para ver la posibilidad de que yo presente un recurso legal en contra del dueño de esta televisora. Me comentan que debo de visibilizar, alzar la voz por un acto claramente de censura, pero sobre todo hacer algo porque es muy probable que otros compañeros u otras compañeras también hayan sufrido actos de violencia por parte de la misma persona.